Hola que tal amigos como estan? Esta vez nos encontramos en Rinconadas de Villarreal te cuento que este fraccionamiento privado esta a lo que son 50 metros de la autopista México Pachuca aquí solamente esta privada va a tener solo 12 casas estamos a 3 minutos de lo que es Plaza Esplanada Pachuca estamos a lo que son 15 minutos de lo que es el centro histórico de la ciudad de Pachuca aquí enfrente tenemos la estación del Tuzobús y te traigo unas casas preciosas vamos a conocer estas casas estamos en Rinconadas de Villarreal este es el único acceso hacia nuestra privada tenemos lo que es nuestra caseta de vigilancia y vamos a ingresar a conocer nuestras 12 casas que tenemos aquí en Rinconadas de Villarreal bueno ya nos encontramos dentro de lo que es la privada te contaba que solo tiene 12 casas pero solo tenemos 5 casas disponibles así es que tienes que venir a apartar tu casa esta casa contiene lo que son 3 recámaras viene con lo que sería sala, comedor, cocina viene con un patio trasero, estacionamiento para dos autos viene con una cisterna de 6 mil litros por solo 1 millón 895 mil pesos vamos a conocer estas casas, están padrísimas antes de ingresar a conocer nuestras casas te voy a comentar que esta casa está construida en lo que son 120 metros de terreno ven a conocer para que veas aquí tenemos lo que sería nuestra cisterna y checa la presión con la que sale el agua agua nunca te va a faltar porque también tiene un tinaco de 1100 litros también aquí lo que es la iluminación es una iluminación secundaria que no lastima y que se ve muy bien es una iluminación LEG y también va a estar iluminada estas dos palmeras tenemos lo que es un espacio entre casa y casa de un metro y este espacio tiene lo que es una pequeña cobacha pero ya ven a checar esta cobacha ya tiene el piso de azulejo pues vamos a ingresar a lo que sería el primer nivel de esta casa entrando tenemos lo que sería una puerta en madera las terminaciones de pisos y azulejos son azulejos de primera calidad aquí este espacio lo tenemos ahorita en blanco pero aquí lleva un papel tapiz en color negro que también se te va a entregar nuestros ventanales y las terminaciones de nuestras ventanas van en aluminio color champagne de 2 pulgadas y lo que son los vidrios vienen en 6 milímetros y ya vienen tintados pues como pudiste ver en nuestra primera planta tenemos lo que sería el espacio de lo que es la sala también tenemos el espacio de lo que es el comedor tenemos medio baño y tenemos lo que sería nuestra cocina todas las terminaciones de esta casa son terminaciones de primera así como la vas a ver en este video así es como te la voy a entregar por solo 1.895.000 pesos también te cuento que esta casa está construida en una manera tradicional viene con tabique rojo y también viene con lo que es una segmentación de 1.45 metros de altura hacia adentro ves que le monten en la segmentación lo que son piedras para que cuando haya algún temblor o algún asentamiento tectónico no te cuartee las paredes ni ventanas de lo que es tu casa pues vamos a pasar a conocer cada detalle de esta casa porque tiene unas terminaciones de primera calidad adelante así como la ves así te la voy a entregar tenemos lo que es un lavabo en este lavabo tenemos esta pared en azulejo nuestra ventana ya te comentaba que en aluminio color champán también tiene una respiración y aquí tiene este detallito que es una luz indirecta que se ve bastante elegante y también tenemos acá esta luz de acá pues vamos a pasar a conocer lo que es la cocina la cocina es un espacio totalmente amplio a las personas que les encanta cocinar este es un espacio ideal para ellos viene, te comentaba que lo que es los Z y lo que es este azulejo son de primera estas ventanas como te das cuenta también así ya se te van a entregar vienen con lo que son los mosquiteros para que no tengas problema de mosquitos moscas así se te va a entregar acá tenemos ya todas las conexiones para todo lo que es tus electrodomésticos y vamos a pasar a lo que sería el patio trasero adelante yo te comentaba aquí ya vamos a tener lo que es este un patio trasero ya techado para que no te de el sol a la hora de lavar ven acércate también algo que te vamos a comentar algo muy importante es que toda la tubería y plomería de esta casa está hecha en material de cobre te comentaba que toda la casa está hecha en una manera tradicional también nuestro lavadero viene en granito nuestros pisos vienen en azulejo nuestras bardas vienen a 2 metros 60 aquí ya no vas a tener que hacerle nada ya que tenemos un espacio bien alto estos detalles aquí llevan lámparas también te las voy a incluir ahorita todavía no las hemos colocado pero ve el gran espacio que tenemos de patio trasero o sea es un espacio totalmente amplio y ya viene forrado en azulejo nada más vas a tener tanto problema en cuestión de animales que luego ponemos el pastito y ya tenemos que las arañitas y eso no, ya viene así forrado en azulejo y con estas bardas de 2 metros 60 de alto vamos a pasar a conocer lo que es el segundo nivel te contaba que aquí estas casas es construcción tradicional y todos los materiales que estás viendo son materiales de primera imagínate la mampostería 1 metro 40 tabique rojo la casa también es térmica tenemos lo que son nuestros barandales en aluminio ventanales con aluminio color champán y vamos a pasar a conocer nuestra primera recámara del segundo nivel tenemos una recámara totalmente amplia esta sería la que es la recámara principal ya que también contiene lo que es un baño completo este baño completo así como lo ves así es como se te va a entregar ya viene todos los espacios húmedos ya sabes que vienen forrados está el baño forrado completamente y también esta recámara ya tiene lo que es el espacio para un closet bastante grande entonces tenemos una recámara amplia con su baño completo y con su espacio para closet e iluminación LED sigamos conociendo esta casa 1.895.000 pesos pues vamos a ingresar a lo que es la segunda recámara también aquí tenemos tenemos un espacio bastante amplio y bastante elegante esta ventana va a dar a lo que es toda la vista hacia la privada la privada ya contiene cámaras de seguridad dentro también contamos con lo que son dos áreas verdes en esta recámara tenemos lo que es el espacio del closet y tenemos sin ningún problema para una cama king size y todas las conexiones necesarias para aparatos eléctricos vamos a pasar a conocer la tercera recámara te comentaba que aquí en el segundo piso tenemos lo que son tres recámaras y dos baños completos estas dos recámaras van a compartir un baño completo y nuestra recámara principal solo va a tener este su baño completo la tercera recámara es un espacio para una cama king size y para su closet en esta privada tenemos todos los servicios ocultos toda la casa está construida con materiales de primera así es que si quieres una construcción tradicional y una casa bien hecha aquí aquí tienes que venir y por último vamos a pasar a conocer el segundo baño que este es el baño que van a compartir las dos recámaras secundarias este baño ya viene más amplio como te puedes dar cuenta viene más grande ya tiene un domo con iluminación natural y todo forrado en azulejo y su espejo y su lavamanos de muy buena calidad pues recuerda que estamos en rinconadas de Villarreal estas casas son una excelente oportunidad ya que tienen una construcción de primera en esta casa recuerda que tenemos lo que son tres recámaras venimos con dos baños y medio lo que sería sala comedor patio trasero estacionamiento en un terreno de 120 metros y de construcción tenemos 127 metros de construcción si quieres hacer una cita tienes que marcar el teléfono que te aparece aquí abajo o también búscanos en nuestras redes sociales y recuerda que si quieres un terreno una casa en Pachuca tienes que venir con nosotros también si quieres comprar vender o rentar nosotros te ayudamos vale entonces recuerda que un millón 895 mil pesos una casa impresionante muy bonita en una privada muy segura así es que ven y adquiere tu casa nos vemos pronto llama ¡Gracias!